En este manga vamos a seguir a un chico llamado Denji, que ha tenido que vender varias partes de su cuerpo para pagar una deuda con la mafia que le dejó su padre muerto. Y no solo eso, también se gana la vida trabajando como matademonios ilegal para estos mafiosos, hasta que esa deuda sea saldada. Él trabaja junto a un demonio llamado Pochita, que una vez cuando era pequeño se lo encontró moribundo, así que Denji lo ayudó, y después de eso se hicieron los mejores amigos, son amigos inseparables podríamos decir, ya que los dos estaban en la mierda. Todo va bien hasta que el jefe de los mafiosos llama a Denji para realizar su última misión, y así acabar con esa deuda de una vez por todas. Este va al almacén donde habían quedado, y para su sorpresa toda la mafia había sido poseída por una especie de demonio con el poder de crear zombies. Así que Denji y Pochita intentan... ¡Ay Pochita! ¡Pollita! Denji y Pochita intentan huir, pero son atravesados y descuartizados por estos demonios zombies, y tirados a un contenedor. Aquí es cuando la sangre de Denji entra en la boca de Pochita, y entre los dos realizan un pacto. Joder, voy lentísimo, así no acabo yo en dos minutos. ¿Qué es ese polvo blanco? A partir de aquí Denji es transformado en el puto demonio motosierra, y empieza a masacrar a toda la mafia incluyendo al puto demonio. Así que esto es Chainsaw Man, ¿no? Pues... Menuda mierda, ¿no? Está lleno de clichés, no le veo nada nuevo... Que no le ves nada nuevo, ¿no? Motosierra en tu puta cabeza, hijo de puta. Denji al terminar con la mafia se queda exhausto, y aparece justo la jefa de los cazadores de demonios oficiales. Hola, soy Makima, la jefa del departamento de cazadores de demonios. Tienes dos opciones. O te mato, o te unes a mi equipo Pokémon. Así que Denji tiene dos buenas razones para aceptar la oferta de Makima, y claramente se une. Para mí, sin duda, uno de los mejores mangas de las Shonen Jam, y uno de esos mangas súper alocados que tenéis que leer. Y para terminar, ¿quieres saber cuál es el manga favorito de Aki? ¿No? ¿No lo quieres saber? Pues te lo digo yo. Se llama No Guns Life.